Sí, es una recaudación de fondos porque no solamente se vive de las entradas, que ahora por ejemplo hay una visita con cuatro niños, sino que en invierno el tema es que nadie se acuerda que existe y hace falta comida, hace falta leche para los lobitos, caen animales empetrolados. Por ejemplo, la semana pasada hubo que hacer una liberación porque venían un montón de bebés. Entonces hay que juntar fondos más que nada para el invierno. No podíamos traer más gente tampoco, así que está bárbara, estamos súper a gusto y bueno, también tenemos otras cosas a la venta para ayudar. Hay remeras, hay tacitas, hay calcomanías, hay estas esculturas miniatura, vinos, también tenemos un vino que es del refugio, que toda la recaudación de toda la cosecha es para, o sea, el 10% es para el SOS. Los libros de poemas que hice también, esos son el 100% para el SOS y de las esculturas que son en plata 9.50. Y piedra de Pablo Echubarri, que Pablo me la donó para que pudiera hacer estas esculturas y otras esculturas, es el 50% para el refugio. Van a estar acá a la venta y también se pueden contactar por Instagram, pero bueno, acá todo lo que tiene que ser con remeras y también Sonia hace unos delantales divinos con plásticos, con requechos divinos. Yo tengo uno en casa que lo uso para cocinar. Esos siempre pueden venir a comprarlo acá o pedirlo por las redes. Hay libretitas también hechas con material reciclado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!